Bienvenidos, bienvenidos al Disipulado a la lección número 14. Bienvenidos todos los amigos, los hermanos, todos los jóvenes, los niños, todos los que están siendo discipulados por el Señor a través de la palabra de Dios. Nos sentimos regocijados de que ustedes estén con nosotros para la gloria del Señor. Saludamos a todos los que están a través de Luz 102.1 FM, a través de Luz TV Internacional, las televisoras que están conectadas, las radios que se han conectado a través de este programa El Disipulado y todos los que están a través de YouTube por Luz TV 7. Que el Señor me lo bendiga. Voy a pasar a mi esposa para que entonces le salude a todos ustedes. Adelante, Marlene. Que el Señor me lo bendiga nuevamente aquí con ustedes, al pie del cañón, como dice el hermano Emilio. Sí, Señor, estamos ayudándonos y enseñándonos a nosotros mismos. Yo sé que muchas personas, así como hoy tuve la oportunidad de conversar con un hermano de otra denominación, dice que le gusta mucho el discipulado y son de otra denominación. Yo sé que muchos de estos estarán escuchando y anotando y aprendiendo acerca de estas preguntas que todo santo debe de saber. Sí, Señor, porque estamos, estamos en las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Tenemos con nosotros a una invitada, a la pastora, nuestra hermana Mari de Rengifo, desde el Tigrito, Estado Anzuategui, Venezuela. Ahí tenemos a nuestra hermana pastora, que ella le va a saludar a todos ustedes. Adelante, hermana Mari, y bienvenida al discipulado. Muchas gracias, hermano Emilio. Que el Señor me le bendiga, hermana Marlene. Que Dios me le bendiga y a toda esa bella audiencia que está allí en sintonía. Que el Señor me los bendiga. Es para mí un privilegio muy grande hacer historia y cortar un granito de arena en este trabajo tan hermoso que se está realizando. Que Dios bendiga a mi hermano Puerta, a la hermana Olfa y a todos, hermanos, por estar allí colaborando por el discipulado, enseñando cómo caminar con el Señor. Gracias, hermana Mari. Gracias que el Señor la bendiga. Ya en breve la vamos a tener. Esta hermana que es avispallita, que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde. Estén pendientes todos. Tengan lápiz, papel, cuaderno, todo donde puedan apuntar, porque sé que el Señor les va a hablar, va a tratar con ustedes. Y apunten, escriban todo lo que Dios les diga a través de las Escrituras. Bueno, tenemos la lectura de la Palabra de Dios en el Salmo capítulo 86, verso 15. ¿Ya lo anotó? ¿Ya anotó el versículo? Salmo capítulo 86, verso 15, que mi esposa Marlene va a tomar lectura de este Salmo. Adelante, Marlene. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Muchísimas gracias, Marlene, por la Palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora viene este momento de reflexión de la Palabra de Dios. Tenemos a la invitada nuestra hermana Mari de Rengifo. Ella nos va a explicar la Palabra y ustedes estén atentos, porque siempre hay una Palabra que Dios habla a nuestras vidas y es de mucha bendición para nosotros y para los que nos rodean. Adelante, pastora, con la explicación de la Palabra de Dios. Haz tú, Señor Dios misericordioso. La misericordia de Dios se muestra cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos los pecadores. Y no tan solamente en esto, sino que también pone a hombres y a mujeres aptos para que nos enseñen a caminar dentro del Evangelio, para que nos enseñen a caminar y a buscar las bendiciones del Señor. Misericordioso. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es clemente. ¿Por qué? Porque él se compadece de la necesidad del ser humano. Lento para la ira. Él no se aira y enseguida ejecuta. No, sino que es muy paciente. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Lento para la ira. Gloria al Señor. Y es grande misericordia. Las misericordias de Dios son muy grandes. Por eso, ¿cómo no servirle a un Dios tan grande y misericordioso? Yo le invito a usted que está allí haciendo este discipulado que cada día se enamore más y más del Señor. Amén. Que cada día nos enamoremos de este evangelio. Este evangelio que vino del cielo. Este evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermana Mari, por la explicación de esta palabra. Y en breve ya la tendremos de nuevo en el nombre del Señor. Ahora, viene la pregunta. Siempre nos hacen preguntas. No sé cuál es la pregunta que nos van a hacer en este momento. Y queremos saber cuál es la pregunta. ¡Adelante con la pregunta! Bendiga. Tengo una pregunta. ¿De dónde vienen los demonios y cómo se originaron? Ah, ¿de dónde vienen los demonios y a dónde se originaron y o cómo se originaron? ¡Ay, Dios mío! Si le vamos a responder, no se preocupe. Para aquellas personas que quieren saber que de dónde vinieron esos demonios y cómo se originaron, ya le vamos a responder. Eso sí, no se parte. Manténgase ahí en el nombre del Señor porque vamos a hacer un corte. Y en breve regresamos. ¡Aprender cada día te permite crecer! No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. Y las mañanas de Luz TV son de gozo. ¡Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos! Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Gloria al Señor. Aquí estamos de nuevo en este discipulado. En esta lección número 14 para los que están apuntando. Lección número 14 en el nombre del Señor en el discipulado. Bueno, vamos entonces a entrar en las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer y que están en las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo. Las joyas Luz del Mundo, que usted las puede conseguir ahí en la www.obraluzdelmundo.org. Tenemos la lectura del artículo 24 de la joya Luz del Mundo que mi esposa la va a leer. Adelante, Marlene. ¿Quién es el diablo? Es la serpiente antigua. Apocalipsis 20. 2. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5. 8. Es el padre de todos los mentirosos. Juan 8. 44. Es el padre de todos los ladrones. Juan 10. 10. Es el padre de todos los chismosos. Apocalipsis 12. 10. Es el dueño del camino ancho. Mateo 7. 13. Es el príncipe de las tinieblas. Efesios 6. 12. Es el dios de este siglo. Segunda de Corintios 4. 4. Inventó la religión católica para confundir a los inocentes, haciéndoles adorar las imágenes muertas, prohibidas por Dios. Primera de Timoteo 4. 1 al 3. El diablo será lanzado al infierno junto con sus seguidores que no obedecieron al evangelio. Apocalipsis 20. 10. Tiene sus falsos profetas. Ejemplo, los brujos, los espiritistas, los yogas, los quirománticos, los magos, los adivinos, los rosacruces. Estos son instrumentos de Satanás, poseídos de demonios para engañar, confundir y entretener al mundo para que no busquen a Dios en espíritu y en verdad. Mateo 24. Muy bien, ahora vamos a despedirle a nuestra hermana Mari de Rangifo para que nos dé la explicación de que quién es el diablo. Ahí está resumido todo lo que es el diablo que el Señor lo reprenda. Adelante, pastora Mari. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, el diablo es Satanás, y lo lanzó por mil años. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquel que se descuide, el diablo está allí para hacerle la maldad. El diablo es malo que el Señor lo reprenda. Por eso siempre nosotros los creyentes lo reprendemos, porque él no quiere nada bueno para la humanidad. Él quiere hacerle daño. Él conoció el cielo. Él sabe que hay una gloria para todo aquel que obedece al evangelio. Pues él no quiere que ustedes ni yo obedezcamos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo el Señor, que nos mandó el Señor del cielo, para que usted y yo entráramos por ese camino. Gloria al Señor. Dice que es el padre de los mentirosos. Cuidado, aquellas personas que son mentirosas y usted sabe que se está haciendo hijo de alguien que no quiere nada bueno para usted, sino que quiere todo lo malo. Es malo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso no debemos, hermanos, tampoco obedecer a su voz cuando dice, cuando nos induce a robar. Él es ladrón por naturaleza y quiere robar su alma, el alma que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Él está interesado. Por eso es que hace que las personas sean desobedientes, malas, engañadores. Gloria al Señor. Es el dueño del camino ancho. No debemos de andar por el camino ancho, porque el Señor nos dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por ellos. Ese camino no le corresponde. No lo pise. Vea por el camino angosto, que es el camino que le conduce al cielo, a la vida eterna. Gloria al Señor. Es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas, el dueño de muchas cosas que él ha tomado para sí. Dice la Biblia que inventó la religión católica para que adoraran dioses que están prohibidos por el Señor solamente a Dios. Está ordenado para nosotros adorar a Dios. Gloria al Señor. El diablo será lanzado al infierno junto con sus seguidores que no obedecieron al evangelio. Esto aparece en Apocalipsis 10.20. Gloria al Señor. Tiene sus profetas. Por eso, mis amados hermanos, que están allí oyendo este discipulado, tenemos que saber y conocer cuándo nos habla Dios y cuándo nos habla el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque él también habla, él también tiene sus profetas, él también tiene sus maestros, él también tiene sus seguidores, él también tiene sus instrumentos aquí en la tierra para confundir y apartar al ser humano de la verdad y que no busquen al Señor. Gracias, pastora, hermana Mari de Rengifo. El diablo es padre hasta de los chismosos. Hay que tener cuidado con el chisme. El diablo es padre de los chismosos. Muy bien. Seguimos entonces ahora con el próximo artículo 25. Aquí está la respuesta de esta jovencita que dijo que quiénes eran los demonios, cómo se originaron, de dónde vinieron. Entonces, aquí está la respuesta. Preste atención a la lectura del artículo 25 en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios fueron ángeles que se rebelaron contra Dios y perdieron su gloria y hermosura. Hoy día atormentan a los seres vivientes con vicios, enfermedades, tristeza, celos, iras, guerras, suicidios, crímenes, etc. Mateo 8, 28 al 32. Gracias por la lectura, Marlene. Muy bien. ¿Quiénes son los demonios? Ahí está la respuesta, pero vamos a pedirle a nuestra hermana Mari de Rengifo para que ella dé la explicación acerca de esto. Adelante, hermana Mari. Los demonios estaban allá arriba en los cielos juntamente con aquel ángel que se reveló. Ellos fueron lanzados desde allá arriba, desde los cielos a la tierra. Y hoy en día causan de toda clase de maldad en el ser humano. La única manera de que usted no sea dominado por los demonios es sometiéndose a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ese es un antídoto, hermano. Ya no hay manera de que los demonios nos perturben, le hagan daño a la humanidad, porque ellos también vinieron a perturbar, a hacer que las personas se rebelen contra la voluntad de Dios. Entonces, hermano Mari, los demonios atormentan a la gente. Los demonios no eran demonios, eran ángeles que estaban con Dios, pero se rebelaron juntamente con Lucifer. Se rebelaron y Lucifer quiso ser más que Dios. Ah, y entonces Dios lo destronó y se trajo la tercera, cuarta parte del cielo de los ángeles y Dios los destronó y le dijo espantos serán para toda su vida. Esos son los demonios. Esos son. Ahí está la respuesta a esta jovencita y a todos los que están preguntando de quiénes son los demonios y cómo se originaron. Bueno, vinieron de allá a donde estaba Dios. Entonces hay que tener cuidado con rebelarse contra Dios. Al rebelarse contra Dios, los demonios toman posesión de las personas para blasfemar en contra del evangelio, en contra de Jesucristo, en contra de la palabra de Dios. Tenga cuidado y que los demonios no entren en la vida suya ni en la vida de sus hijos, de su esposa, de su esposo en su hogar. Deje que Cristo reine en su corazón. Ahora vámonos con el artículo número 26. Vamos, Marlene, para que con esta lectura. Adelante, Marlene. ¿Qué es la sanidad divina? Es la curación que recibe un enfermo por medio de la oración. El Señor nos ha dado ese poder glorioso para sanar toda enfermedad y echar fuera a los demonios en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Marcos 16, 17 y 18 y Mateo 10, 1. Muy bien, ¿qué es la sanidad divina? Para todos los que están enfermos, para toda aquella persona que ha ido para cualquier médico. Vamos a escuchar la explicación de nuestra pastora, hermana Mari de Regifo. Adelante, hermana Mari. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. De tal manera que nosotros lo que tenemos es que creer a la palabra y obedecerla y el Señor va a hacer el reto. Si usted está enfermo, está quebrantado de salud, lo que tiene es que clamar al Señor. Dice la Biblia que si usted es creyente, llame a un hermano de la iglesia y oren por usted. Y la oración eficaz del justo sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, el Señor lo restaurará. De tal manera que también tenemos autoridad. El Señor nos dio la autoridad para echar fuera a los demonios. Porque hay enfermedades que son demonios que se apoderan de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas desobedientes. Y a toda persona que es desobediente, pues está propensa a que cualquier demonio se le meta. Entonces, aquí está la palabra del Señor. Cuando clamamos al Señor, el Señor nos trae paz, nos trae sanidad, nos conforta, nos alienta. Gloria al Señor. Esa es la sanidad divina. Hay sanidad espiritual y hay sanidad también física. Sanidad espiritualmente, gloria al Señor. Porque hay personas que están enfermas físicamente, pero otras personas se enferman psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Gracias, hermana Mari, por esa explicación que nos está dando en el nombre del Señor. Ahí dice la Biblia. Dice ahí que estas señales seguirán a los que creen, Marlene. ¿Qué dice usted de esto, de lo que dijo el Señor acerca de esto? Esa autoridad nos la ha entregado el Señor de una vez que nosotros creemos en el Señor y hacemos confesión de que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador y que Él es el que ocupa el primer lugar en nosotros. Tenemos entonces que con hacer una oración, muchas personas dirán, No, yo no creo eso, que un enfermo se vaya a sanar con solamente una oración. Sí, Señor, porque se está implorando, no a cualquier médico, es al médico por excelencia. Y uno con la oración, y Señor, pide misericordia por aquella persona. Padre, sana ese enfermo que tiene esto. Puede ser una enfermedad, una enfermedad incurable por la ciencia médica, no tiene cómo sanarlo. Pero con una oración, y hemos visto que es así, personas que postradas en una silla de ruedas, personas con cánceres que ya están terminándose, el cáncer terminal, y que el Señor los sana con una oración. Amén, amén. Muchas gracias, Marlene. Ahí dice que estas señales seguirán a los que creen. A todos aquellos que están siendo discipulados por el Señor a través de la Escritura, usted también, el Señor lo está preparando para ser un buen discípulo, para que le imponga las manos a los enfermos y los enfermos sean sanados. Porque para eso Dios nos dio la autoridad. Y no es que nosotros vamos a andar detrás de las señales. No, las señales nos van a seguir. Nos van a seguir. Dice que sobre los enfermos pondremos la mano y los enfermos se sanarán. Si usted tiene un enfermo en su casa, su papá, su mamá, su tío, alguien enfermo, hágale una oración en el nombre de Jesús. Le dice, Padre nuestro, te pido que mi tío, mi hijo, mi tía, mi familiar, mi compañero sea sanado en el nombre de Jesús. Eso sí, en el nombre de Cristo recibe el milagro y va a recibir el milagro. Haga la prueba que usted vea que el Señor lo ha capacitado y le ha dado autoridad para orar por los enfermos. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos con la lección de hoy, número 14, con este último capítulo en esta lección, que es el artículo 27. Vamos a la lectura. Adelante, Marlene. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Lucas 2, 8 al 20. Todo el que cree en Cristo y obedece su palabra tiene vida eterna. Juan 3, 16 al 18. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Ay, esto es glorioso. Esta pregunta es muy linda porque el Evangelio es lo más grande que hay. Pero vamos a pedir a nuestra hermana Mari de Rengifo para que nos dé la explicación de qué es el Evangelio. Adelante, hermana Mari. Gloria al Señor. En verdad, esta pregunta es maravillosa. Dice la Biblia que había unos pastores que pastoreaban un rebaño y allí se le aparecieron ángeles por primera vez anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eran las buenas nuevas y aquellos ángeles decían, cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres, gloria al Señor. Allí fue donde se comenzó a anunciar este Evangelio maravilloso y luego pues vinieron los discípulos por todas partes. Primero nuestro Señor Jesucristo nació, creció, gloria al Señor, comenzó su ministerio y ¿qué predicó Jesucristo? El Evangelio nos habló, nos trajo buenas nuevas del cielo, gloria al Señor, los discípulos también, gloria al Señor, ellos pasaron, ellos nos dejaron la historia, los escritos. Hoy en día somos nosotros quienes anunciamos las buenas nuevas de salvación, ya no los ángeles, ya no los discípulos, somos nosotros y usted que está allí capacitándose, gloria al Señor, para que mañana también lleve las buenas nuevas de salvación a todo aquel que las necesite. Las buenas nuevas de salvación, ese mensaje glorioso, ese mensaje de paz, ese mensaje de armonía, ¿por qué? Porque el Señor quiere salvarlo a través de su Evangelio que Él vino. Él no quiere que su venida sea en vano, sino que usted le acepte y camine por este Evangelio tan maravilloso, gloria al Señor. Aquellos ángeles aparecieron, gloria al Señor, y anunciaron, y María, dice la Biblia, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, guardaba todas estas cosas en su corazón, guardaba aquello, ella meditaba, ella pensaba, gloria al Señor, todas estas cosas que estaba viendo, que estaba observando. Y hoy, pues, la palabra del Señor nos dice que de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es creer en nuestro Señor Jesucristo? Creer en nuestro Señor Jesucristo es creer en el Evangelio, porque Él es el autor del Evangelio. Él nos trajo el Evangelio, gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer para obtenerlo? Bueno, acéptelo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y luego obedezca su palabra, sigamos las pisadas del Señor, gloria a Dios, y dice, y andemos como Él anduvo, porque nuestro Señor Jesucristo anduvo en luz, no anduvo en tinieblas. Y Él quiere, mis amados, que nosotros salgamos de la tinieblas a su luz admirable, caminemos en luz, dice la palabra del Señor. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, al aceptar el Evangelio, gloria al Señor, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, y entonces, mis amados hermanos, estamos en comunión los unos con los otros, y el Señor pues dirige nuestros pasos, gloria al Señor. Y vivimos una vida victoriosa, caminando con el Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermana Mari de Rengifo, por esta participación en este discipulado, y su aportación para todos estos discípulos a nivel nacional en nuestro país, Venezuela, y aún mucho más allá de nuestra frontera, que sabemos que están conectados a través de Luz TV 7 por YouTube, y ellos hacen sus comentarios en el nombre del Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Yo voy a pedir que ustedes pongan sus manos donde está la enfermedad, pongan sus manos que vamos a hacer una breve oración en el nombre de Jesús, y luego vamos a leer los chacos. Vamos a ver, digan conmigo, Padre Nuestro, Padre Nuestro, en esta hora, en esta hora, te doy gracias, te doy gracias, por Jesucristo, por Jesucristo, que dio su vida, que dio su vida, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, y trajo, y trajo, las buenas nuevas, las buenas nuevas, de salvación, de salvación, hoy le acepto, hoy le acepto, como mi único, como mi único, y suficiente, salvador de mi alma. Dios mío, sana mi vida, sana mi familia, sana mis hijos, en el nombre de Jesús, y por las llagas de Jesucristo, fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, seguimos aquí en el discipulado, aquí en esta bendición, y ahora nos vamos con el chacos, Marlene, con la primera, el primer comentario que tenemos. Alcidia Rondón, Dios bendiga a la pastora, el discipulado, va cada día de poder en poder, conforme al Salmo 84, 7, amén. Amén, Dios te bendiga, hermana Alcidia, y a todos los que están conectados. El otro comentario, Marlene. Dice José González, gloria a Dios, sintonía total desde Maracaibo, Estado Zulia. Dios les bendiga, pastor Emilio, Pérez, y señora esposa. Muchísimas gracias a toda la gente del Estado Zulia. El Estado Zulia es uno de los estados nuestros en Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para los que nos están escuchando, fuera de nuestro país. Saludamos a todos ellos en el nombre del Señor. Adelante con el otro comentario, Marlene. Isaí Godoy, Dios le bendiga a nuestro director nacional, Emilio Pérez, y su amada esposa. Saludos desde Barinas, Estado Barinas, Venezuela. Muy bien, que Dios bendiga a la gente de Barinas. Y a todos los que no, no podemos leer todos los comentarios, porque hemos llegado ya al final de esta programación, en el nombre del Señor Jesucristo, pero sí queremos darle las gracias a todos ustedes por la bendición y por todo lo que han tenido la paciencia en este discipulado y que todavía nos falta, no se lo pierdan. Mañana volveremos con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. Y recuerde que estuvimos la lección número 14. Entonces, mañana volveremos con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga. Marlene, el hermano Puerta dijo, ¿cuál fue lo que dijo? Yo me voy a volver invisible. Invisible. Ah, sí, invisible. Y desapareció. Y se volvió invisible. Se volvió invisible y aparecimos nosotros aquí. Y aquí estamos dando el discipulado en el nombre del Señor. Por eso estamos aquí, para la gloria del Señor. Y bueno, como él se volvió invisible, entonces nosotros también nos volveremos invisibles y aparecerá el pastor Puerta de nuevo. Hermano Puertas, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo cree que lo puede hacer. Ninguna religión... Que ya se volvemos en el Evangelio a toda criatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!